Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Elim García Garza y estudio en el Instituto de Ciencia y Estudio Superior de Tamaulipas, el ICEST. Mi nombre es Carolina Yasmín Piña y también estudio en la Universidad de ICEST. Claro que sí, concursamos con el cortometraje Lo que tus ojos no ven. Es una comedia romántica y lo bueno, tuvo muy buena aceptación por la gente que estuvo aquí. Fue obviamente comedia, la gente se rió y gracias a Dios sacamos el proyecto adelante y ganamos el primer hogar. La verdad es que también se tiene que agradecer mucho a lo que es el municipio y al IMAG porque realmente se está dando un apoyo a lo que es a los jóvenes y nos dan el espacio para poder proyectarnos de diferentes maneras. Y qué mejor como nosotros que estudiamos comunicación en el cine. Realmente porque fomentan a los jóvenes y por parte de las instituciones, de las universidades también, es un motivo para nosotros y los invitamos. Es una experiencia única, es indescriptible y la verdad que la satisfacción de poder ver tu trabajo reflejado en una sala de cine es algo grandioso. Mi nombre es Roberto Ruiz Rodríguez, estudio en la Universidad de Matamoros, la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Soy Sara Di Salinas, estudio en la Universidad de Matamoros, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Bueno, la historia era, trataba sobre una mujer que enviudece, pero como muchas veces nos ocurre a toda la gente, cuando alguien muere, nosotros queremos seguir teniéndolo y queremos seguir estando a su lado. El nombre del cortometraje es Contigo y era lo que hacía referencia, de que ella todavía quería estar con él. Entonces seguía recordándolo, seguía como quiera ella tratándose su depresión y al final por la misma, el mismo problema que tenía de la depresión, la lleva a la muerte y es cuando ya puede estar finalmente junto a su esposo. Fue en sí difícil porque hubo momentos en los que como en todo el cortometraje había desacuerdos, pero trataban de poder pensarse en lo que podía llegar a pasar después. Entonces tratábamos de tener comunión más que nada y tener un buen equipo de trabajo para poder realizar el mejor trabajo que se pudiera hacer. Sí había ocasiones en las que teníamos dudas y llegaba a ver que a lo mejor había desacuerdos, pero siempre se buscó más que nada el trabajo en equipo y el poder llegar a realizar un buen cortometraje.